Eh, jarda la clica Eh, dejándole a la llorona, rodilla en la lona Echando dos pastillas de realidad al cubata La yaya ya no reza, porque está muerta Y tras la puerta la felicidad solo pena El cuervo ya no vuela, que coño pasa El cuervo ya no vuela porque le pesan las alas Aluminio y plata, mata ratas He visto a mi viejo consumido por la quimio No soy de bajarte en la luna y darte flores, niña Soy de parques y beber en bares Colegas que te la clavan por la espalda Eh, falso juda, metiendo fichas a tu piba De calidad abierta, el cor ha chapado Años de existencia, yo sigo sin nada En las buenas y en las malas, todos te fallan La soga al cuello y el diablo a la pala Sigue duro en la cartera y con cargo de conciencia La cuenta vacía y la cabeza llena Ponte a pruebas, nena, y dame cardio Volve ese culo, niña, a este ritmo de este solo Deja que no hablas y cayendo Y va, tu melón y un gris Deja que no hablas y cayendo Y va, tu melón y un gris Cacha del drama, escupo drama Mantengo la sonrisa, yo solo por la vieja Farda la clica, niños sin guita Farda la clica, niños sin infancia Desde mi terraza veo los bloques, mamá No llores, mamá, hasta que la vela no se apague He visto a la muerte cabalgar en una 600 La he visto tantas veces que no sé si estoy vivo o muerto Pican las agujas, fumar en plata Fumando cheles para salir de la rutina En mis barrios son de camarón y cantar el agua La gitana en la esquina controla el panorama Vuelvan las zapas, pinta la marca Salir corriendo si te cantan el agua Entre lágrimas tira al viejo en cenizas Y las altas alturas impiden quitarme la vida Ojos en blanco, cabipajo Más rodillo y beso, la tumba del yaño Ya no hablo con el diablo, mi hermano Al chupar tu cocción para no dejarme el culo Dentro a la sala, malas caras Baja puntuación en el examen del psiquiatra Si lloro por ti, mamá Me has dado una vida y no sabido aprovecharla Jarda la clica, hijos de puta Jarda la clica, hijos de puta